...por el futuro de las obras del metro y en concreto por el tramo en superficie hasta el Hospital Civil. Hoy viernes nos acompaña en este informativo el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se firmó un acuerdo en 2013 y ahora el Ayuntamiento cambia de postura y propone, en lugar de al Civil, al Hospital Civil, llevar el metro en superficie al Parque Tecnológico. ¿Qué responde la Junta de Andalucía? Porque no tiene sentido. Yo creo que cuando se hizo el acuerdo, el acuerdo estaba fundamentado, un proyecto de interés de la ciudad en su conjunto, es lo que le da racionalidad en términos de ofrecer movilidad sostenible al conjunto de la ciudad, lo que le da racionalidad a la explotación comercial y, por tanto, el cambio de posición del Ayuntamiento en este momento yo creo que no tiene ningún fundamento. Ha hablado ya con el alcalde sobre este tema porque Francisco de la Torre mantiene la posibilidad de llevar el metro a la vía judicial para paralizar el proyecto. Bueno, sí, he hablado con el alcalde en varias ocasiones y estoy tratando de convencerlo de que lo que tiene que hacer primero es cumplir los compromisos que estableció, punto primero. La institución es seria y la gente seria, cumple las cosas que pasta, ¿verdad? Por más si hay acuerdo con terceros de los que se derivan responsabilidades económicas importantes, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento no baladí que tiene que estar al alto de la mesa. Y en relación además con el pretendido intercambio de cromo, no Hospital Civil, sin PTA, bueno, el PTA tiene un problema de movilidad, que es cierto, pero que la solución técnica, racional, acordada por el propio ministerio, es buscar una solución con la provocación de cercanía, que tiene mucha más capacidad de transporte que el metro. Estaríamos hablando de 200 personas más o menos, 220 que puede dar como respuesta el metro, frente a 800 que puede dar cercanía. Y la demanda de PTA es puntual, tiene que ser muy potente y en horas muy localizadas. Entonces vamos a aplicarle la racionalidad, ¿no? Porque la Junta contempla o ha contemplado en algún momento dar marcha atrás en el proyecto de civil, es imposible no mantener... No, nosotros no hemos contemplado en ningún momento dar marcha atrás. Primero porque, insisto, estaba bien fundamentado, esto no fue una improvisación. En segundo lugar porque responde a los acuerdos, y a los acuerdos con los legítimos representantes de la ciudad, que es el ayuntamiento, es que este proyecto no es un proyecto que la Junta de Andalucía impone a la ciudad de Málaga. Es un proyecto compartido entre la Junta de Andalucía y la ciudad de Málaga representada en su ayuntamiento. En la medida que es compartido, está bien fundamentado, es racional, da respuesta a una parte importantísima de movilidad de la necesidad de la ciudad, como está ocurriendo en todas las ciudades europeas. No estamos hablando, vamos a seguir la estela de lo que otros han hecho ya, ¿verdad? Pues no planteamos la posibilidad de apearnos del tema, es que es imposible, ¿no? ¿Y qué consecuencias tendría para la ciudad el no hacer el tramo hasta el civil? ¿Se podría renegociar con el Banco Europeo de Inversiones? Bueno, yo creo que en ningún caso, y además creo que sería bueno que el propio alcalde contara los contactos que yo sé que él ha tenido con el Banco Europeo de Inversiones y lo que le han trasladado, ¿verdad? Yo creo que ya no solo por las consecuencias negativas, que serían y serían muchas, sino por la pérdida de oportunidad para el conjunto de la ciudad, de lo que es contar con una infraestructura de modernización, con una infraestructura que representa la apuesta que están haciendo, digo, el resto de las ciudades europeas por una movilidad que tenga los menores impactos ambientales negativos, que sea la más rápida en términos de desplazamiento, en términos de horas de trabajo perdidas, todo lo que representa al final un proyecto racional. Y no se puede estar deshojando la margarita hoy sí, mañana no. Yo creo que hay que tener una referencia de solvencia, de estabilidad. Y además el mensaje incluso que se traslada, yo creo que la Costa del Sol, la Andalucía en su conjunto y Málaga, es un potente imán en términos de capacidad de traer inversiones de gente de fuera. Le tenemos que trasladar a una situación de solvencia y de seguridad jurídica. No podemos estar hoy diciendo una cosa y mañana a la contraria, ¿verdad? Pero además del alcalde tendrán que convencer a los vecinos. ¿Se han reunido ya con ellos? ¿Se van a reunir con ellos? Porque se quejan de que hay falta de información. Bueno, nosotros, ahora que se ha terminado el estudio de movilidad, que es el que le hemos pasado al Ayuntamiento hace una semana, lo que pretendemos es efectivamente contarlo a todo el mundo, contarlo a los vecinos afectados, que en principio, porque afecta hasta toda la ciudad, no es un proyecto solo que afecte a los vecinos de una calle, ni de un barrio, ni de un distrito, ¿verdad? Lo que queremos es contarlo, además contarlo de la mano del Ayuntamiento, porque el proyecto, insisto, es de las dos instituciones, y contarlo a ellos y contarlo al conjunto del mundo asociativo de la ciudad, a los sindicatos, al mundo asociativo vecinal, a las cofradías, al mundo deportivo, a todos los que tienen oportunidades ligadas a que esta infraestructura se acabe terminando y se acabe disfrutando, en términos positivos, por el conjunto de la ciudad. Por último, ¿se mantiene la fecha verano del 2018 para que todo el metro esté acabado? ¿Se contempla la posibilidad de algún retraso todavía? ¿No podemos descartarlo? Bueno, esa es nuestra hoja de ruta. Nosotros vamos a dar el estudio de movilidad del Ayuntamiento hace 10 días, el proyecto constructivo se lo vamos a remitir dentro de 20 días nomás. A partir de ahí, si las cosas ruedan, conforme yo creo que moderen rodar, estará con la obra adjudicada en el torno del verano y podremos cumplir, obviamente, ese calendario que es el que deseamos. De acuerdo, Felipe López, consejero de Fomento, gracias por estar en este informativo y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.